Cuando ya no esté aquí, solo quiero pedirles ¡LOS CENTENARIOS! Cuando ya no esté aquí, solo quiero pedirles Que no lloren por mí, que no se pongan tristes Quiero verlos tomar, como en todas mis fiestas Quiero verlos brindar, y de gusto gritar, por la canción aquella Cuando ya no esté aquí, que no me traigan flores Sirvan puro mezcal, olvidar los dolores Si ya no voy a estar, creo que no tiene caso De tristeza llorar, pues quizás no sabrán, si yo estaré gozando Cuando ya no esté aquí, las mujeres que amé, que se sequen su llanto Porque no sé muy bien, no me van a hacer fiel, y eso puedo jurarlo Cuando ya no esté aquí, mis amigos también, que se vayan buscando Otro con quien tomar, y de gusto brindar, si me estás recordando Cuando ya no esté aquí, que no me traigan flores Sirvan puro mezcal, olvidar los dolores Si ya no voy a estar, creo que no tiene caso De tristeza llorar, de tristeza llorar, pues quizás no sabrán, si yo estaré gozando Cuando ya no esté aquí, las mujeres que amé, que se sequen su llanto Porque no sé muy bien, no me van a hacer fiel, y eso puedo jurarlo Cuando ya no esté aquí, mis amigos también, que se vayan buscando Otro con quien tomar, y de gusto brindar, si me están recordando Otro con quien tomar, y de gusto brindar, si me están recordando Otro con quien tomar, y de gusto brindar, si me están recordando Otro con quien tomar, y de gusto brindar, si me están recordando